El guapetón es el culpable de que comemos tan bueno y estemos cada vez más buenas. Buenos días a todos aquí festejando previo al Día del Amor y la Amistad, aquí con mi corazón. ¡Qué guapo! Vean qué guapo lo pongo. Enseña tu outfit. Todo se lo compré yo. A ver, vamos. Ponte sexy. Vicente Fernández Jr. y su novia se la pasan dando de qué hablar y eso no es un secreto para nadie. Pero ahora se asegura entonces que ellos se están gastando la herencia de Don Chente. Y es que se dice entonces que Mariana en un principio pues no le hacía como mucho caso a este pretendiente. Sabemos que es Vicente Fernández Jr. Pero que en cuanto ella se enteró de quién se trataba, de quién era hijo y de dónde provenía, pues las cosas cambiaron por completo. Porque justamente ella estaba segura que si andaba con él podía entonces tener esa vida llena de lujos que tanto deseaba vivir, que tanto había soñado. Hasta el momento se desconoce entonces cuánto dinero debe haber invertido Vicente Fernández Jr. En la relación que mantiene con esta influencer que es conocida justamente como la Kardashian mexicana. Pero lo que sí se sabe entonces es que justamente el ritmo de gastos de Vicentillo luego de la pérdida de la vida de su padre pues realmente ha incrementado de una forma muy muy notable. Así que obviamente esto está generando muchísimo de qué hablar. Y es que no es un secreto para nadie que el mayor de la dinastía Fernández pues siempre ha sido muy espléndido gastando el dinero para vivir la vida que tanto le gusta y para complacer a su novia. Y se sospecha entonces que ahora anda derrochando una buena parte de la herencia del recordado Charro de Buenitán. Según se conoce por algunos medios pues la fortuna del recordado Vicente Fernández llegó aproximadamente a los 500 millones de pesos. Y en esto pues no está contemplado ni las regalías ni los otros negocios familiares que ellos tenían adicional. Por lo que entonces al sacar algunas cuentas podemos decir entonces que tanto Doña Cuquita como sus hijos estarían contando con aproximadamente un mínimo de 100 millones de pesos de herencia para cada uno. Recientemente la conocida Kardashian mexicana estuvo presumiendo a través de las redes sociales unas lujosas vacaciones que estuvo disfrutando junto a su amorcito en un exclusivo hotel de Cartagena donde aseguran que el hospedaje está valorado en varios miles y miles de dólares por noche. Por eso es que a través de esos excesos han considerado incluso en las redes sociales que Mariana es como una especie de interesada por no llamarla de otra manera y que ahora precisamente que Don Chente ya no se encuentra en este mundo pues esta reconocida influencer está decidida a hacer todo lo posible para echarse encima todo lo que sería la herencia que el cantante estuvo dejándole a toda su familia y por supuesto a su queridísimo galán. Y tan en confianza se siente la novia de Vicente Jr. que precisamente hasta la han visto utilizando junto a su amorcito el jet privado que dejó Don Vicente Fernández en varias ocasiones, en múltiples oportunidades. Mismo jet que justamente ni siquiera la propia Doña Cuquita se ha atrevido a usar desde que justamente su esposo nos dejó en este plano terrenal. Así que bueno quiero saber qué opinan ustedes al respecto porque definitivamente esta parejita se las trae gastando y gastando dinero y pues si a este ritmo vamos esa herencia se va a acabar muy pero muy pronto. Dejen sus comentarios, no olviden darle like a este video, suscribirse a nuestro canal y buscarnos también en nuestra página de Facebook para vernos siempre en este muro de la fama.